Con maquinaria pesada del Ministerio de Vivienda, se inició el trabajo de reconstrucción de las zonas afectadas por el desborde de la Quebrada de León, en el centro poblado El Milagro. Las labores son articuladas por la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Su alcalde se comprometió en restablecer en el menor tiempo posible el tránsito por las calles afectadas. Hemos empezado, se puede decir, la reconstrucción aquí en el centro poblado El Milagro, en los lugares donde hemos sido afectados por los huaicos de la Quebrada de León. Hemos empezado primero con la eliminación de barro, lodo, desmontes y ahora ya estamos nivelando las calles, donde ha quedado en mal estado. El Ministerio de Vivienda ha destinado a través del programa Nuestras Ciudades, 12 vehículos pesados entre volquetes, motos niveladoras, camiones y cargadores frontales. Actualmente nosotros estamos empezando un programa de limpieza de ciudades con la finalidad de restablecer los espacios públicos. En este momento se vienen interviniendo las calles José Carlos Mariátegui, la 45 o calle San Juan y otras zonas afectadas. En la región también se viene interviniendo paralelamente en Sausal, en El Porvenir, Trujillo e Ibirú.